Hola mis princesas, hola mis amigos, bienvenidos nuevamente. Mire, a mi me encanta inventar, a mi me fascina hacer cosas nuevas, experimentar en casa y ver resultados buenos. Así que hoy les traigo una forma de hacer un bizcocho, un bizcochito, porque esto es un bizcochito, una porción pequeña para una sola persona, tal vez dos, en el microondas. Muchas personas saben que esto se puede hacer, pero a veces decimos, a mi no me va a salir bien. Bueno, hoy les muestro a mi forma, a mi manera de hacerlo. Y es algo que uno inventa en dos minutos y en tres, cuatro minutos ya uno está comiéndose el pedacito de bizcocho de chocolate. Así que vamos allá para ver esos ingredientes. Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal. Reciban un abrazo caluroso de esta, su amiga Rachel, detrás de esta pantallita, trayéndole algo nuevo para ustedes con mucho amor y todo mi cariño. Quiero darle una bienvenida a nuestros suscriptores nuevos que están en el canal. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de nuestra familia cibernética y sé que les va a encantar el contenido del canal, de los videos que vienen. La cajita de comentarios está disponible para sus sugerencias, para sus comentarios, para sus interacciones con los demás suscriptores. Aquí estamos listos para ustedes. Así que mis amores, hoy les voy a mostrar una receta súper, súper, súper fácil. Súper fácil. Con decirle a ustedes que en menos de seis minutos ustedes están sentaditos en su casita comiéndose este bizcochito de chocolate. Súper fácil. Y los ingredientes los tenemos en casita. Les voy a mostrar, les voy a mostrar rapidito para que vean que es súper sencillo, para que vayamos al proceso rapidito. Miren, vamos a necesitar un cuarto de taza de harina de todo uso, que es la harina que usted usa para hacer las arepas, la harina de todo uso. Tenemos aquí también un cuarto de taza de azúcar morena. Usted puede utilizar la azúcar blanca, tal vez mucha gente le gustara la azúcar blanca, pero a mí me gusta usar la morena. Si puedo y tengo la morena, la sustituyo por la morena, me gusta más. Y para mí creo que es un poco más saludable que la blanca. Sin ofender a nadie, porque yo sé que hay muchas personas que le encanta la azúcar blanca, pero en relación al cuánto es saludable más que la blanca, yo considero que la morena es un poco más saludable. Así que yo voy a utilizar en esta ocasión un cuarto de azúcar, cuarto de taza de azúcar morena. Vamos a necesitar sal, mantequilla, tengo esta barrita, pero ustedes pueden utilizar la mantequilla que tengan. Tengo aquí un poco de agua, esta agua está a temperatura ambiente. Tengo aquí vainilla. Tengo aquí atrás baking soda. Tengo aquí cocoa powder, el polvo de cocoa. Es muy importante que lo vean bien, porque es muy importante este ingrediente para la receta. Si no tienen esa marca o no consiguen esa marca, no hay problema, pueden conseguirla que ustedes consigan y encuentren en el mercado donde ustedes compran. Y aquí tenemos leche. Esto es leche, la leche regular, ustedes pueden utilizarla de su preferencia. Yo tengo aquí leche y vamos a utilizar parte de esa leche. Vamos a necesitar también un envase, un recipiente, como ustedes saben, para batir nuestra mezcla y otro recipiente para poner nuestra mezcla al microondas. Así que vamos inmediatamente a despejar el área para componer nuestra mezcla del bizcochito de chocolate. Ok, princesas y amigos, aquí estamos con esta parte de mezclar rapidito nuestra mezcla para hacer la mezcla del bizcocho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero a poner nuestra harina. Vamos a coger un colador para que ella salga más fina. Echamos toda la harina y la cernimos con el colador para que salga más fina. Ahí mismo vamos a coger nuestro baking powder, nuestro polvo de cocoa. Y vamos a echar, déjeme abrir esto por acá, voy a quitar el papelito, ok. Vamos a echar de este dos cucharadas, ok. Dos cucharaditas y para que salgan exactas, les doy una idea facilita. Cogen alguito como esto y le hacen así, ok. Dos cucharadas, una. Una llenita. Y esta es la segunda y la última. La echamos ahí. Y también la vamos a cernir para que salga más fina la harina del chocolate, ok. Vamos a cernirla. La cernen porque así sale más fina y como esto es hecho al microondas, pues va a ser mucho más fastible que lo hagamos de esta forma, ok. Y lo que no se vaya, pues lo tratan de hacer así para que termine de cernirse, ok. Ya, listo. Ahora, vamos a echar nuestra azúcar y vamos a mezclar. Puede ser con esto o lo que tenga. Lo importante es que lo mezcle bien. Que esos ingredientes todos estén unidos antes de que usted eche las demás cosas. Ok, ya lo ve, ya usted ve que todo está mezcladito. Todo está compuesto en un solo color. Ahora vamos a coger nuestro baking powder. Y el baking powder es una pizquita. Una pizquita, le voy a mostrar. Vamos a coger una cucharita y una pizquita como así, mire, bien poquita. Ahí, ya, no más que eso. Y entonces, si usted lo quiere coger con los deditos, lo coge con los deditos y lo que coja su dedo, eso es una pizquita. Entonces vamos a coger la sal y la sal lo mismo. Vamos a coger la sal una pizquita, lo que coja su dedito y lo echa ahí. Nada de mucho, nada de... No tenemos medida para eso, ¿por qué? Porque es bien poquito y si lo vamos a hacer por medida, yo le podría decir a ustedes que es un cuarto, perdón, que es un octavo. Que es bien, bien poquito. Octavo es una medida de un... lo que hicimos ahora, exactamente. Bien poquito, lo que coja su dedo. Ok, ya echamos baking powder, ya echamos la sal, todo lo seco lo echamos. Ahora vamos a ir echando lo mojado, que es la vainilla. Y la vainilla tenemos aquí, y es un cuarto de cucharadita. Un cuarto de cucharadita. La vainilla le da un sabor súper, súper rico a esa mezcla. Y qué chévere que lo podamos hacer aquí en casita. Entonces vamos a coger la mantequilla. Y la mantequilla es bien poquita, bien poquita. Y miren, le voy a mostrar para que ustedes tengan una idea. Va a coger la cucharita, una cucharita pequeña como esta. Y va lo que quepa en la cuchara. Uno. Y dos. Y eso es todo. El tamaño de esta cucharita, dos veces. Ok. Ya. Volvemos y unimos. La mantequilla debe estar a la temperatura ambiente, para que ayude al proceso. Ok. Y también le quería mencionar que la temperatura de su horno, por ejemplo, si su horno es 1000 watts, de unos 3, lo máximo, 5 minutos. Pero tiene que ir verificando. Ahora, si es menos de 1000 watts, pues entonces va a tomar, tal vez, hasta unos 6 a 7 minutos. Pero tiene que ir verificando. Si nunca lo ha hecho antes, verifíquelo para que no se le vaya a quemar. Y usted no puede ponerlo en el horno demasiado de mucho tiempo. Ok. Busque las instrucciones de su horno, que le da, cuánto tiene que darle, cuando es más de una cantidad de tiempo, no puede, etc. Ok, mis amores. Ahora vamos a poner lo demás, que es la leche. Y la leche son 3 cucharadas, como esta. Una. Dos. Y tres. Entonces, por último, vamos a echar el agua, que es una cucharada. Y listo. Vamos a poner esto por aquí. Y ahora, lo último que vamos a hacer es, batir esto, con esto. Para entonces, luego, un minutito, vamos a usar nuestra batidora de mano y listo. Ok. Y una vez esté bien unidito así, tiene un olor rico. Ahora, vamos a poner nuestra batidora de mano. Y vamos a batir. Y vamos a poner la batidora. Vamos a poner la batidora. Ok. Vamos entonces a, con la espátula, a limpiar las paredes, y batimos otra vez es muy importante que como esto es hecho al microondas para que le quede bien la textura usted la haga que sea bastante fina no que sea gruesa porque cuando usted lo hace en el horno usted sabe que nos gusta que sea gruesa para que quede esponjocito como es en el microondas tiene que ser bastante fina ok muy bien ya eso está listo ahora que vamos a hacer ahora vamos a darle su última vueltita listo y lo ponemos aquí al ladito mientras cogemos nuestro recipiente y vamos a engrasarlo en esta ocasión yo lo voy a engrasar con un poquito de mantequilla voy a buscar un pedacito de servilleta para poderlo engrasar con la mantequilla ok amores ahora cogemos este pedacito de servilleta y cogemos un pedacito de mantequilla un pedacito vamos a ver con este mismo no quiero ensuciar eso porque la voy a dejar la parte de ella ahí con esta parte de la cuchara que no usé voy a cogemos un pedacito de servilleta voy a coger este pedacito y lo voy a poner aquí ok y entonces con la servilleta vamos a coger y vamos a engrasar todo nuestro molde bien importante que quede todo engrasado todo ok y entonces vamos a coger finalmente un poquito de el polvito y vamos a echarle por encima un poquito esa no porque esa estaba un poquito ya mojada vamos a coger este vamos a echarle un poco así ay perdón mis amores y para los que me dijeron salud gracias princesa gracias amigos entonces ahora vamos a hacer un poquito de reguero pero no se preocupe usted lo que va a hacer es hacer esto para que se llene el molde del chocolate ok que usted vea que este todo cubierto abajo y este todo cubierto no va a llegar hasta allá arriba obviamente lo que tenemos ahí pero yo quiero llenarlo todo para cuando crezca un poco ahora este poquito que sobró ahí que está ahí usted ve lo vamos a desechar vamos a echarlo aquí en este recipiente porque no lo voy a necesitar y ahora vamos a ponerlo dentro de nuestro molde lo que hicimos si usted tiene algo más pequeño lo puede hacer en algo más pequeño que sea de microondas yo lo voy a hacer aquí porque no tengo un recipiente de microondas más pequeño entonces eso crece un poquito un poquito un poquito más obviamente cuando ya esté ahora sin taparlo y sin nada porque no lo vamos a tapar lo vamos a poner en el microondas por tres minutos ok en mi horno de mil watts pues entonces yo lo pongo tres minutos lo máximo cinco yo lo voy a ir mirando a ver como a los tres minutos está si veo que no está le doy un minuto más hasta el máximo que sea de cinco pero no más de eso así que al microondas por tres a cinco minutos y vamos a ver el resultado final ok amores ya mi horno me avisó mi horno mi microondas me avisó que ya está listo así que vamos a hacer vamos a sacarlo esperen un momentito mientras yo lo saco voy a sacarlo que esto está caliente aquí está mire usted lo ve claro esto está caliente mírelo 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 déjenme ver si lo puedo sujetar por esta parte para que vean con claridad mejor mire eso está esponjocito hecho al microondas mire que lindo ahora bien yo lo voy a dejar reposar ahí por unos diez minutos solamente diez minutos porque no es mucho es poco obviamente si le damos vuelta no se ve tan bueno si se ve que la cantidad no es tanta usted ve que quedó hasta ahí subió un poquito no tanto pero yo quiero sacarlo para ponerlo un platito clarito para que lo vean picarlo y lo veamos como se ve por dentro así que mis amores vamos a esperar esos diez minutos y regreso con ustedes para ver el resultado final ok mis amores miren ya estamos aquí ya se enfrió nuestro bizcocho porque mire yo puedo tocar bien está tibiecito así pero lo puedo tocar ahora que vamos a hacer vamos a sacarlo si lo tocamos abajo está caliente vamos a sacarlo sale solito sale solito y tiene un olorcito y miren no está nada de tostado está bien fluffy bien está chévere está blandito esponjoso se siente así vamos a picar vamos ahora a picarlo vamos a verlo por la parte de abajo para que ustedes lo vean miren miren como queda vamos a ver vamos a ver está blandito miren vamos a coger un pedacito por aquí vamos a coger la parte que ya está esta parte está vamos a picarla por acá vamos a ver un pedacito bastante grande ok ajá perdón vamos a picar este pedazo aquí a ver como está esto con un pedazo de hecho no le eche frosting de ninguna ay de ninguna clase se me corrió la el cuchillo no le eche frosting de ninguna clase ustedes le echen el frosting que usted quiera pero a mi me gusta comérmelo así cuando es de chocolate específicamente me gusta comérmelo con un vasito de leche rico vamos a ver ese pedacito que piqué miren miren vamos a poner la cámara más para acá perdón mis amores para que vean mejor ok más para acá donde hay más luz ok miren no ven estuvo estuvo exactamente en cuatro minutos miren miren esponjocito nada de duro la superficie miren esponjocita blandita inténtelo inténtelo en sus casitas mis amores inténtelo esto es algo como cuando yo descubrí esto como cuando uno está en casita o viendo la novela o viendo una película ay quiero comer me hago dulce pero ay que rico un bizcochito de chocolate pero no tengo y ponerme a cocinar un a uniar un bizcocho de chocolate en el horno que tarda casi 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 40 minutos ay no miren solución perfecta eso es rapidito no necesita huevo lo puede hacer con azúcar morena usted vio no hay diferencia ninguna así que mis amores hermosos y preciosos mis princesas mis amigos los dejo con esta receta con este tip bien sencillito para hacerlo en casita una receta muy rápida solamente en 5 minutos lo máximo dependiendo de su horno perdón de su horno disculpen de su microondas si su microondas es como el mío 1000 watts se tomaron 4 minutos se tomó 4 minutos para cocinarlo para hornearlo en el microondas pero si su horno es menos de 1000 pues entonces se le va a tomar tal vez unos 5 a 6 minutos así que espero que les haya gustado la receta los quiero mucho reciban un fuerte abrazo de esta su amiga Rachel gracias por estar aquí gracias por ser parte de mi familia cibernética y recuerden algo muy importante que les he mencionado en otras ocasiones y esto va para todos no para una persona en específico sonrían sonríale a la vida sonríalen a la mañana sonríalen al sol que ven cuando salen en la tarde sonríalen a la vida la vida es muy hermosa la vida es un regalo de Dios para nosotros y todos tenemos situaciones difíciles claro que si la vida no es no es sencilla hay muchas altas hay muchas bajas sin embargo podemos lograrlo porque por eso estamos en pie así que les envío un un caluroso abrazo a ustedes los quiero mucho recuerden siempre no se vayan del canal sin suscribirse si no se han suscrito para que sean parte de mi familia cibernética y si no se han suscrito y no están pensando está bien tomen su tiempo y piensen lo que sé que van a regresar a suscribirse así que les envío un beso y un abrazo bye